Bienvenidos a Latina Noticias Edición Central, vamos a empezar con esta información que ha preocupado muchísimo a alguien a quien le tenemos muchísimo cariño, los peruanos, estamos hablando de Luis Guadalupe, el cuto Guadalupe, lo vemos pensativo en esta imagen que estamos presentando, ¿por qué? Porque desde ayer está recibiendo llamadas amenazantes y extorsionadoras, él tiene un restaurante, tiene un emprendimiento desde hace 5 años, es muy exitoso en la perla, se llama Cuto 16, todos lo conocemos como Cuto, la fe, lo más lindo, en fin, esta frase que lo ha hecho súper hiper conocido y la verdad que son delincuentes que están llamando y están exigiendo 5 mil soles para no hacerle nada, para que pueda cuidar su vida, así se lo dicen, pero vamos a escuchar primero el audio donde estos delincuentes extorsionan a este exjugador. Que contrataron y financiaron a unos canales de organización para que se efectuara en tu contra el día de hoy un sicariato, una muerte por encargo, hermano. En este momento le voy a dar 5 minutos para que me dé una respuesta contringida, o si no le voy a autorizar a Jimmy 40, 20 y al duende maligno que te lancen una granada para esa vaina, hermano. Bueno, el dejo es colombiano, es venezolano, parece no ser un dejo nacional, eso es lo primero que se extrae de esta llamada extorsionadora. Estas han sido varias y lo que le dicen claramente es, si no nos pagas, te matamos. Y esa es una situación que está amenazando a decenas de emprendedores, de personas que han puesto todo su sacrificio en sus negocios. Claramente, Juto Guadalupe, en esta situación, nos ha recibido, ha conversado con nuestra reportera Diana Pozo y le ha contado los pormenores de cómo está pasando en las últimas horas él y su familia. Está con muchísimo miedo. Vamos a compartir con ustedes la nota y comentamos. Es el extracto de audios extorsivos que Luis Alberto del Cuto Guadalupe viene recibiendo, luego de que delincuentes que dicen ser del Tren de Aragua pusieran en la mira su restaurante La Perla. En este momento, le voy a dar cinco minutos para que me dé una respuesta constructiva, o si no, le voy a autorizar a Jimmy 4020 y al duende maligno que te lancen una granada para esa vaina, hermano. Cinco mil soles a cambio de no lanzarle una granada es lo que el extorsionador exige. Estas amenazas, según cuenta el exjugador de fútbol, fueron recibidas la tarde de lunes por su representante, a quien lo habrían confundido con él. En los audios, el delincuente también señala que iban a atentar contra su vida. Que contrataron y financiaron a unos panales de organización para que se efectuara en su contra el día de hoy un sicariato, una muerte por encargo, hermano. Por el sicariato habían pedido 10 mil soles y que ellos querían solamente el 50%, o sea, 5 mil, para no hacerme daño, ¿no? Entonces, imagínate, pues, o sea, no hay forma. Y la vida, uno va a pagar para temas de protección y esas cosas que normalmente nadie está libre, ¿no? Juto Guadalupe denunció el hecho ante la policía. Asegura que es la primera vez que recibe este tipo de amenazas. Confía en las autoridades, no obstante, tomará algunas medidas de seguridad. Me han dado la tranquilidad y que esté tranquilo, que me han dado unas recomendaciones, ¿no? Que cambie de ruta, ¿no? Sea la misma ruta de siempre. Y uno más que se preocupa, lo primero que se te viene a la mente es la familia, ¿no? Se han preocupado, pero como te digo, confiamos en Dios y confiamos en la policía, ¿no? Su local seguirá abierto atendiendo a su público. Juto espera que estas llamadas no se vuelvan a repetir y que la policía logre dar con esa banda cuyo número tiene como registro Chile. Bueno, algunos detalles de la nota. Número uno, que evidentemente estamos hablando de que ha recibido amenazas. Número dos, ha recibido amenazas al teléfono de su manager, que es el que aparece, digamos, en la página web número tres, estamos hablando de una persona sumamente querida y además muy exitosa como empresario, como es Luis Guadalupe. Fue jugador de universitario, estuvo en la selección, ha tenido un programa muy exitoso, ha estado aquí, en Perú tiene talento, en Latina también. Y es una persona que se vincula y tiene contacto con la mayoría de los peruanos. Una frase que se ha hecho célebre, lo estábamos señalando, es que la fe es lo más lindo de la vida. Esto lo dijo en un campeonato cuando le gana Alianza. Aquí mis compañeros de Alianza decían que no repetían la frase por eso. Pero lo cierto es que es una persona muy querida. Sin embargo, es un ejemplo de lo que le está pasando a muchísimos empresarios en nuestro país. Nosotros permanentemente estamos dando cuenta de esta cantidad de extorsiones y de llamadas amenazantes que están teniendo las personas que, como reiteramos, con muchísimo esfuerzo levantan sus negocios y se encuentran en una circunstancia de esta naturaleza. Así que desde aquí esperemos que la policía rápidamente actúe y que Cuto Guadalupe, su familia, puedan estar muy tranquilos y no tengan ningún inconveniente. Claro, amenazan de lanzar granadas, en fin, ese tipo de cosas es el lenguaje criminal y delincuencial que hemos escuchado últimamente. Vamos a dejar ese tema.